Voy contigo, Carlos Pena. El tema del presidente dijo, Carlos Ramos, que no eran verdad sus datos. Y le dio el comparativo de diciembre del año pasado, de 2021, cuando estábamos en septiembre, cuando el presidente tenía los datos. Ayer, ayer por la mañana, que eran 134 mil 494 homicidios. Y tú llevas los datos. A ver, dame los datos, por favor, danos los datos de los homicidios culposos que tienen que ver con la violencia. Carlos Pena, director del TRC. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Así es, como bien lo comentas hasta ayer, 134 mil 994. Ya hoy con el corte fueron 77 homicidios tan solo los que se registraron ayer. 11 en Guanajuato, 9 en Baja California, 5 en Zacatecas, 6 en San Luis Potosí. Esos, insisto, 77 solo en un día suman ya 134 mil 570. Insisto, estas son cifras oficiales. De 2021 hacia atrás son cifras inegi, es decir, validadas completamente. Y lo que va de 2022 es cifras del secretariado y del gabinete diario en el que se reúnen en las seis de la mañana. Estas cifras, obviamente, sí las tiene el presidente. ¿Qué hace el presidente en sus presentaciones? Por alguna razón no compara meses ni días, compara años. Entonces dice, en 2021 me fue mejor que en 2019. Y cuando se le pregunta por qué hace ese comparativo con 2019, su justificación es porque es el peor momento en el que hemos estado. Entonces comparo siempre mi pico mayor con donde cierro el año y no comparo mes con mes como lo podríamos hacer todos y donde podríamos ver cómo nos fue, por ejemplo, en agosto de 2022 con agosto de 2021, donde se comportó más o menos parecido. Sí disminuye de un año a otro, pero se comporta más o menos parecido. En total, insisto, 134 mil 570. Si solo comparáramos, Joaquín, para hacer comparable esta situación con otras secciones, los primeros 45 meses, es decir, hasta los agostos, sin considerar lo que va de septiembre porque no está terminado, si solo comparáramos los primeros 45 meses de cada sexenio, en el sexenio de Carlos Salinas se habían registrado, cerrando cifras, casi 40 mil 500 homicidios. En el de Ernesto Zedillo, 51 mil 400 aproximadamente. En el de Vicente Fox, 37 mil 600 aproximadamente. En el de Felipe Calderón, ya se registraban poco más de 60 mil, 60 mil 300. En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, casi 81 mil 300, repito, 81 mil 300, que había sido la cifra histórica más alta. Hoy, en lo que va del sexenio, con corte del mes 45, se registran casi 133 mil, sin considerar los de septiembre, insisto, 133 mil homicidios. Es decir, prácticamente se está rebasando en un 60 por ciento el histórico del sexenio anterior de 81 mil homicidios con 133 mil. Hoy, al corte de ayer, insisto, 134 mil 570 homicidios, Joaquín. El presidente tiene un punto a su favor que dice que es la inercia, que no es equilibrado comparar los 45 primeros meses, porque a cada presidente le han ido tocando más. O sea, se parte de una, cada gobierno, sobre todo los tres últimos, han partido de una base más alta de ejecutados, de homicidios, Dolores. Así es, si tomáramos en cuenta esa referencia o ese comentario, estamos hablando de que en 2019 fue el punto máximo, cerca de 30, arriba de 36 mil 600 homicidios. En 2020, estamos hablando de que fueron 36 mil 700, incluso más que en 2019. En 2021, sí baja, efectivamente, a 35 mil 600, baja en mil homicidios en el año, en el año, alrededor de 3 por ciento. Y en lo que va de 2022, si solo comparáramos enero, septiembre, para tratar de ajustarnos a lo que dice el presidente, solo comparáramos enero, septiembre de 2021. Con enero, septiembre de 2022, sí hay una disminución, Joaquín, hay que aclararlo, acerca del 5 por ciento con respecto al año pasado. Si lo comparáramos contra 2019, que es como a él le gusta compararlo, sí hay una disminución, cerca del 10 por ciento, que es la que él sale a publicar. Porque en este tiempo, en 2019, iban 27 mil, y hoy van alrededor de 22 mil 300. Es decir, sí hay una disminución en el ritmo, falta todavía el cierre del año, ojalá siga disminuyendo, sí hay una disminución con respecto al año anterior. Pero la situación es, y a lo que creo que se refería el periodista Ramos, era que en el acumulado, en el total, en los 134 mil homicidios, está siendo el sexenio más violento, lo cual es cierto. Todavía falta rebasar el periodo completo de Enrique Peña Nieto, que fueron 156 mil en total, pero eso fue en el seis años. Aquí todavía nos faltan dos años y medio, dos años aproximadamente de gobierno, donde muy probablemente, y a este ritmo, incluyendo la baja, a este ritmo, estaríamos llegando a los 213 mil homicidios, Joaquín, con este ritmo, insisto. Sí, bueno, faltan dos años y siete días hoy. Así es, estaríamos llegando a arriba de los 200 mil homicidios, lo cual sí sería por mucho el sexenio donde más homicidios ha habido. En fin, bueno, pues gracias, Carlos, por la explicación. Te mando un saludo, Carlos Pena, director de TRC.